Vamos con el primer tema que está en el guión, que es Gloria Trevi, María Raquenel, Sergio Andrade y Anexos. A ver, resulta que... ¡Ay, Dios, que se oye! ¡Ah, caray! ¿Qué es esa? ¡Ay, qué ruido de la gente! No es día de arrancón ese. Oye, te cuento que, pues mira, ya ves que en los recientes capítulos de la serie de Gloria Trevi, Gloria Trevi cuenta una anécdota de que cuando va de visita a Tamaulipas, ¿no? Ella ve a sus hermanas, a sus medias hermanas, ¿no? A las hijas de su papá. Y Mari Boquitas, eso según la serie, ¿ok? Mari Boquitas le dice a Sergio Andrade por teléfono, oye, la hermanita de Gloria está bien bonita, como dándole a entender. Como a ti te gusta. Ajá, casi, casi, lo que te estás perdiendo, ¿no? Ese es el tono en que se lo dice el personaje de Alicia, que es Mari Boquitas. Sí. Y entonces, luego, pues ahí echa el comentario de, ay, pues debería de ir con nosotros, ¿no? Sí, tráetela, dijo el otro señor. Exactamente, tráetela. Y entonces, finalmente, sí se la llevan y cuando ya están allá, la primera oportunidad de la que Sergio, al parecer, quiere estar a solas con Mildre, ¿verdad? Que así se llama su hermana. Sí. La primera vez que quiere estar a solas con ella, Mari le ayuda, porque Gloria no quiere, obviamente, que estén en solitario, y Gloria le dice, espérame tantito, me voy a cambiar, y ahorita nos vamos las dos. Ajá. Y según la serie, Mari Boquitas le dice, no, 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 ándale, tú, vete, vete, vete. Es según la serie, ¿no? Según la serie. Exactamente, y luego le habla bonito de Sergio. Ajá. O sea, estaba haciendo todo el caminito que supuestamente se hacía para que estas chicas se terminaran convenciendo de que les convenía aceptar intimidad con este hombre, ¿no? Ahora, no era una novedad que integraran familiares de las demás, ¿no? Como ya había pasado. Con las hermanas de la cuesta, con las hermanas Zúñiga. Exactamente, entonces, esto no era novedad, era un modus operandi, ¿no? Y se ve también cuando Gloria le dice, no, o sea, no, 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 no. Ni sueñes le dice la tradición. Ni sueñes, mi papá te mata, o sea, tú le haces algo a mi hermana y mi papá te va a matar, te busca y te encuentra y te mata, ¿no? Y ahí fue donde ya Sergio dijo, ay, no. Exacto, y además porque como que Gloria pues se puso en medio y no pudo este hombre realizar estos planes, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es esta dinámica de poner siempre a Mari como la gran villana de la historia. O sea, si hay una villana para la serie, es el personaje de Mari Arrakenberg. Claro, y claro. Ajá, o sea, Gloria la pone como la celadora, como la guardiana, como la, pues la que ayuda y la que es la mano ejecutora de muchos castigos. Y como la gandalla porque hasta la mandaba a dormir a un catra y ella se quedaba con la cama principal. Ajá, a eso también hasta lo comentan, ¿no? Que le dice la hermana, pero ¿por qué tú duermes acá? Tú eres la estrella y estás casi gata durmiendo en la cama principal. En la cama grande, la cama grande. O sea, la pone como de verdad como una mala persona a Mari Arrakenel, ¿no? A lo largo de cada capítulo mínimo hay dos maldades de Mari Arrakenel en cada capítulo, según Gloria Trevi. Sí, según la Trevi. Constantemente, ¿no? O sea, la pone de que hablaba mal de su familia, la pone como esta mujer muy manipuladora, que hacía lo que Sergio le dijera sin chutar, sin decir no, 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 ¿no? O sea, la que le llevaba todo el registro de cada paso que ella daba también en uno de los capítulos. Y la más, pero la más maltratada, ¿no? También se ve en la serie que era la que menos quería Sergio Andrade. Ajá, sí, la que jamás se ve con, con este, con intimidad, por ejemplo, si te fijas, ¿no? O sea, a Sergio no le interesaba ya a Mari Arrakenel como mujer en ese momento, porque ya era una, ya era mayor de edad. Pero qué curioso, en el podcast de Mari Arrakenel, Mari Boquitas, ella dice que ya pasaron muchos años sin tener nada con Sergio Andrade, pero ella le tenía que estar diciendo, Sergio Andrade, te amo, Sergio Andrade. Ajá. Porque si le dejaba de decir un mes, dos meses, entonces el otro empezaba a pensar mal, entre comillas, y a darle de las cintarazos. Exacto. Y es lo que, también lo que, pues, le tenían que decir que lo amaban, aunque no fuera cierto. Claro. Y aparte, narrado por Mari Arrakenel, los castigos muchas veces eran en privado. O sea, tampoco es que cada, todas supieran los castigos que había. Había cosas que se suponían, de repente escuchaban ruidos o algún grito, pero muchos de esos castigos que ellas tenían eran en privado, ¿no? Y era de no grites, porque si gritas, te va peor, es el doble. Eso también se ve en la serie. Es decir, hay una gran cantidad de anécdotas que no se van a saber a menos que ellas cuenten. O sea, porque había castigos en privado para Karina, había castigos en privado para Marlene, para todas ellas. Por ejemplo, el de Liliana se sabe porque la arrastró además, además de que lo cuenta ella, pero la arrastró por la casa y las demás lo vieron. Pero no todos los castigos que este señor les daba eran, eran vistos por las demás. Lo que sí es que Mildred tiene redes sociales, la hermana de Gloria. Aquí está como luce actualmente en la vida real, ella en sus redes sociales. Y ella en sus cuentas defiende a Gloria, dice que pues era una personalidad muy noble, o sea, muy noble esta Gloria y muy inocente. Y de eso se aprovechó Sergio Andrade. A través de sus mismas redes en TikTok, etcétera, publicó diferentes videos defendiendo a las víctimas, incluyendo a María Raquenel, ¿eh? Sí, también. O sea, a Mari también la defiende, la hermana de Gloria, pero lo que yo digo, la defiende la hermana, pero la versión de Gloria Trevi nunca deja bien parada a María Raquenel, ¿no? Y aunque la gente diga, es que las ponía a pelear y que, etcétera, sí, nada más que, a ver, la versión de Gloria se ha esperado 20 años. O sea, 20 años hemos esperado para que Gloria hable. Y cuando habla, habla uno a medias, por un lado, porque no son los nombres de todos, ¿no? Están mezclados los personajes. Y segundo y muy importante, María Raquenel es la gran villana de esta serie. Aparte del innombrable, ¿no? De Sergio. Exactamente. Luego ya también habló lo que fue la primera esposa de Andrade. Ella ya también habló, y bueno, llamó la atención estas declaraciones. Ahí te van. Se llama Guadalupe Casillas. La primera esposa de Sergio. No me enorgullezco mucho, la verdad, dice ella. Y es que tras el estreno de la serie, pues obviamente han empezado a buscarlas a todas, ¿no? Sí. Recordemos que ella fue la primera, luego fue María Raquenel, luego fue Aline Hernández, y por último Sonia Ríos, ¿no? Que me llama mucho la atención cómo Sonia sí fue esposa, pero en la serie se ve que es una de las que menos importancia tiene para él, ¿no? Hasta ahorita. Ajá. Porque, pero ya ha pasado mucho tiempo, o sea, ha tenido hijos, tiene hijos, pero ¿por qué se casó? Todavía, por, por, no recuerdo. Esa parte no la entiendo. No recuerdo, porque tenía como a cuatro embarazadas, pues era lógico que más bien se casara con alguna, ¿no? Ajá, exacto. Para cubrir las apariencias. Bueno, el primer matrimonio que Sergio Andrade tuvo antes del escándalo, aparentemente fue con Guadalupe Casillas, la pareja se habría casado en el ochenta y uno. Actualmente, ella es cantante en un restaurante en el Pueblo Mágico de Malinalco, al sur del Estado de México, y es conocida artísticamente como Linda Casillas. Ante los rumores que surgieron sobre ella, publicó un video en su canal de YouTube para aclarar ciertas cosas, entre estas que no tuvo un hijo con Sergio Andrade como un periodista de espectáculos afirmó. Dijo, es complicado para mí hacer este video porque la verdad es que se ha dicho mucho de mí. Sí, entiendo algunas cosas, pero cuando inventan cosas ya no me gusta. Mi nombre es Guadalupe Casillas, primera esposa de Sergio Andrade, de lo cual no me enorgullezco mucho. Hay varias cosas que quería aclarar. Sigo viva, alguna gente no sabe si sigo viva o no, lo que pasa es que mi nombre artístico es Linda Casillas. Con eso llevo desde hace mucho tiempo trabajando. Asimismo, Guadalupe Casillas mencionó tener dos hijas maravillosas, fruto de otro matrimonio. Bueno, ya mi pelo escano, me dedico a cantar en un restaurante muy cómodamente en Malinalco. La gente aquí me conoce, vivo muy feliz. El éxito es diferente para todos nosotros. Saludos a todos, fue lo que dijo en su canal de YouTube. Está bien padre el video porque habla de cómo Claudia de Casa dijo que era una cantante de cuarta. Entonces ella dice, pues es que el éxito es diferente para cada quien, lo que acabas de decir. Entonces vean dónde trabajo, es un lugar muy bonito, es un lugar paradisiaco que a mí me encanta. Es lo que dice y muestra el lugar y efectivamente es un lugar paradisiaco. Oye, pero qué necesidad de esa señora. Esa señora siempre hace menos a todo mundo, ¿no? Para ella todo mundo es un lentejo, todo mundo es un imbécil. Canta en un restaurante y no truco como la Trevi. Pues sí. Y así que digas tú también que es la periodista de México. Otros podrían decir que ella es una periodista de cuarta y también sería válido, ¿no? O sea, si ella empieza a calificar a la gente así, pues la van a calificar a ella. Qué majadera, qué horror. Pero bueno, entonces Guadalupe Castillas ahí apareció y efectivamente el éxito se mide de distinta manera, ¿no? Y sí, pues sí, porque ella está cantando en el lugar que le gusta cantar. Y vive de eso. O sea, eso es lo más padre de lo que te da la vida, vivir de lo que te gusta. Pero aparte vive en un lugar paradisiaco, por lo dicho. Claro. Y aparte tiene una vibra que no tienen las demás, como que sí se escapó a tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces ella es la primera esposa de Andrade y está desmintiendo que tenga un hijo de este señor, ¿no?